Oye, Grillo, que seguro que todavía no te has enterado. ¿De qué? De que hay unos rumores muy fuertes y con bastante febrilidad de que para el año que viene saldrá una nueva Nintendo Switch. Bro, pero se llevan diciendo los años. Ya, tío, pero si lo piensas un poco, creo que ya toca. Lo mismo hicieron con la Nintendo 3DS. Sacaron la versión normal, posteriormente la 2DS, un poco más barata, y luego la New 3DS XL, que era una versión superior. En este caso, por ejemplo, tenemos la Nintendo Switch, luego la Nintendo Switch Lite y la que vamos a llamar en este vídeo Nintendo Switch Pro. Vale, entonces para 2021 tendremos la nueva Switch Pro. Así que ya que estamos por aquí, ¿por qué no vamos diciendo cosas que creemos que deberían mejorar para esta nueva versión de la consola? Claro, bro, sí, y para eso es este vídeo. Así que, chavales, dejad en los comentarios una cosa que os encantaría ver en la nueva versión de Nintendo Switch. Y, por supuesto, dejad un buen like, suscribid al canal y activad la campanita si os gusta Nintendo. Así que venga, que luego se os olvida. ¡Ahora! ¿Y sabes lo que no se me olvida, Grillo? El momento en el que descubrí la capacidad de la memoria de la Nintendo Switch. No sé tu caso, Grillo, pero yo menos mal que tenía una tarjeta SD de 128 GB que me sobraba. Y es que a pesar de que soy muy fan de las carátulas y, por tanto, compro más juegos físicos que digitales, cuando colaboramos con alguna compañía, estas de normal nos envían códigos de prensa de juegos. Y la verdad es que si no llegase por la tarjeta SD, no habría podido jugar a ninguno. Porque, como ya todos sabemos, la Nintendo Switch normal tiene un espacio de almacenamiento interno de tan solo 32 GB. Bueno, espérate, que ni eso, porque se quedan unos 26 o así por el espacio que ocupa el sistema operativo de la consola. A día de hoy, en casi 2021, esos 26 GB no significan nada. Y es que muchos juegos incluso superan ese espacio. Sí, o sea, te hablo de que un mismo juego no podría caber en tu Nintendo Switch si no tienes una tarjeta SD externa. Por lo tanto, tener una tarjeta SD para tu Nintendo Switch es obligatorio, pero creo que es un punto muy a considerar que mejorar para la nueva versión. En mi humilde opinión, debería de tener al menos 128 GB de almacenamiento interno como mínimo y ampliables como hasta ahora con una SD externa. Nintendo tiene aquí un campo que puede mejorar y muchísimo. Está claro que esto debe ser uno de los puntos a mejorar. 32 GB, aunque se quiera ahorrar en el precio, me parece risible. También he de decir que en el mercado hay tarjetas de memoria de capacidades astronómicas, rollo de 1 o 2 TB. Sí, te cuestan más que la propia consola, pero oye, tienes al menos esa oportunidad de almacenamiento. Algo que me tiene más traumatizado es el tiempo de carga de la batería de la consola. No vamos a hablar de la capacidad aún, ya hablaremos luego. Pero algo que se me hace súper frustrante es que pueda llegar a superar las 2 horas en cargarse completamente, sin siquiera estar jugando. Ya ni te digo si estás jugando a la vez que la cargas. Me parece algo totalmente desmedido habiendo móviles de la misma capacidad, unos 4300 mAh, que se cargan en tan solo 20 minutos. Sin duda, una pata que cojea de esta nuestra actual Switch, que espero que arreglen para nuevas versiones. Imagino que será por el tipo de batería que lleva la consola, para impedir que se estropee por el continuo uso que le dan mientras carga, y aparte de que estás todo el rato quitándola y poniéndola a cargar. Por cierto, Grillo, no sé si te habrá pasado esto a ti, pero en mi caso, cuando juego en modo portátil, si el juego requiere de bastante potencia la consola, se me pone esto más caliente que un Charmander. O sea, imagínate jugar en verano y sostener uno de estos en tus manos. La verdad es que más de una vez ha acabado sudando. Además, si tenemos en cuenta la zona de ventilación de la consola, que está justamente aquí arriba, por donde sale el aire del ventilador, mi opinión es que está en una posición un poco mala. A ver, dejadme explicarme. Más de una vez he estado un mes sin tocar la consola y al estar tan expuesta a esta zona de ventilación y encima tener que colocarla en vertical en el dock, ha hecho que entre mucho polvo dentro de la consola y cuando la encendí estuvo varios días calentándose mucho debido a esto, hasta que consiguió más o menos limpiarse, ¿vale? Por lo tanto, a mí me gustaría que hubiera una mejor refrigeración y ventilación para la consola y quizás también añadir una especie de pestañita que podamos abrir y cerrar para que no esté tan al descubierto y vulnerable al polvo la zona de ventilación de la consola, porque al fin y al cabo es casi obligatorio que tenga que ubicarse en esa zona. Yo al final siempre tengo que ponerle una servilleta o algo por encima para que no se llene de polvo. La verdad es que esta consola con ciertos juegos se calienta muchísimo, sin ir más lejos, a la media hora de estar jugando al Zelda Breath of the Wild y en eso que comentas de que la ventilación no está en el sitio más adecuado, llevas totalmente la razón. Otro aspecto técnico del que realmente no estoy muy insatisfecho, pero creo que mejorarán para la supuesta nueva Nintendo Switch Pro, es el tema de la batería. Aunque esto ya se amplió en el modelo actualizado que sacaron no hace mucho, dando de unas 4 horas y media a unas 9 horas de autonomía, pienso que sería imprescindible intentar hacer optimizaciones en este aspecto. Quizás el aumento de potencia haga que se aumente el consumo, por lo que deberían al menos intentar dejarlo en las mismas horas de uso. Puede incluso que salga rana y esta consola venga con menos horas de autonomía que el antiguo modelo, pero confío en que Nintendo al menos las mantenga. Pues sinceramente, si una consola portátil dura menos de 3 horas su batería, apaga y vámonos, y nunca mejor dicho, recuerdo que mi 3DS me duraba horas y horas, o al menos esa era mi sensación, ¿vale? Y bueno, vamos ahora con una cosa que todos estaréis de acuerdo conmigo, y es que esta nueva consola deberá de traer unos Joy-Cons mejorados, y con una mejora notoria, ¿vale? Nos vendieron los Joy-Cons como la quinta maravilla en mandos, y de hecho son súper caros, pero a la hora de la verdad, por una parte, ni la mayoría de juegos de Nintendo Switch hacen un uso bueno de estos Joy-Cons, como se hacía por ejemplo la Wii con su mando. Y por otro lado tenemos el famoso Drift, que hace que los Joysticks de tus Joy-Cons pierdan su calibración, y vamos, que sin tocar el mando tú, tu personaje se pone a andar el solito. Por lo tanto, como mínimo, esto último debe estar solucionado para la siguiente mejora del Nintendo Switch, y si pueden mejorarse algunos aspectos más técnicos de los Joy-Cons, pues mucho mejor también. Compañero, este punto que mencionas creo que debe ser la primera mejora en la que deben centrarse. Creo que no ha habido algo de lo que más se hayan quejado los usuarios de Switch. Diría que todos lo hemos sufrido en nuestras consolas. Ah, y otra cosa, ¿recuerdas las imágenes que se hicieron super virales justo al salir de la Switch de las pantallas rayadas, supuestamente a causa de introducirlas en el dock? Yo realmente soy más de jugar en modo portátil y jamás he experimentado esto, pero por lo visto si introduces la Nintendo en el soporte de sobremesa es bastante fácil rayarla. Puede que sea por esto mismo, por lo que siempre tengo especial cuidado, aunque nunca me haya pasado, pero si esto sigue sucediendo, creo que debería ser un punto a corregir. ¿Te ha pasado alguna vez, compa? La verdad es que no, por suerte mi consola se ha mantenido bien porque no suelo sacarla y meterla mucho del dock y siempre he tenido bastante cuidado al hacerlo. Pero bueno, vamos ahora con otra mejora un poco obvia, ¿vale? Y es que a pesar de saber que es una consola portátil y de sobremesa, Nintendo Switch está muy lejos en potencia de lo esperado. Entre eso y que muchos juegos no están bien optimizados en la consola de Nintendo, ha habido más de una ocasión en la que me he arañado literalmente los ojos al ver un juego bastante simple caerse en FPS de forma bestial. O texturas de juego viéndose de culo, o literalmente juegos enteros que si quieres jugar mejor contrato un buen oculista para cuando acabes. Tampoco queremos una Play 5, pero creemos sinceramente que una buena mejora en potencia, casi 4 años más tarde de su salida, es necesario. Sobre todo si quieren venderla, vaya. No solo corregir la bajada, la tecnología está muy por encima de cuando salió nuestra amiga Switch, como la conocemos. Yo apostaría por que la frecuencia de frames se estableciera como mínimo en 60 FPS. Y no tener que volver a ver bajadas incluso de juegos que solo corren a 30 estúpidos FPS, lo cual a mi personalmente hoy día hace incluso que me desinterese por el juego. Más si es un shooter o uno en mundo 3D con mecánicas rápidas. Es más, a mi parecer incluiría los 90 Hz, que hoy en día no son pocos los móviles que portan pantallas de estas características. Y para juegos que necesitan pocos recursos, que son habituales en Switch, haría que se vieran mucho más fluidos. Yo sinceramente con los 60 FPS creo que me conformaría, ¿vale? Y ya para acabar por aquí el vídeo, acompañado un poco de la mejora de potencia, me gustaría recordaros que esta consola posee una pantalla con resolución de 720p y teniendo en cuenta que hay móviles con resoluciones increíblemente superiores a esta, creo que es momento de que la nueva Nintendo Switch tenga al menos una resolución de 1080p en su modo portátil. Que quizá no es muy necesario, pero como mínimo todos los juegos deberían de correr a 720p, que hay muchos que no lo hacen en su modo portátil. Y también que tengan la posibilidad de correr a 1080p algunos otros juegos menos exigentes en esta nueva Nintendo Switch Pro. Sin ir más lejos, el último Xenoblade Chronicles en modo portátil va como máximo a 540p. Quiero decir, es algo inaceptable para una consola en 2021. Y más siendo un juego que ha sido porteado con algunas mejoras desde Nintendo Wii. Vamos, sinceramente, es para echarse las manos a la cabeza. Y esto ha sido todo por nuestra parte. Recuerda dejarnos en los comentarios qué mejoras os gustaría para la nueva Nintendo Switch Pro. Os recordamos que tenéis un sorteo de una Nintendo Switch Lite más el juego que quieras en nuestro Twitter. Tenéis el Twitter sorteo en la descripción. Y por último, decir de nuevo que si te ha gustado el vídeo, dejas un buen like, te suscribas al canal y actives la campanita si te gusta este tipo de contenido de Nintendo. Y te dejamos por aquí un vídeo en el cual puntuamos algunos de nuestros mejores juegos actuales de Nintendo Switch, como por ejemplo Let's Go Pikachu o Luigi's Mansion 3. Ahora sí, ¡hasta luego!